¡Hoy es el cumpleaños de Boran! Creo que a esta torta de poloro le gustará a Boran. ¡Vamos! ¡Yo la cargo! ¡No! ¡Yo la cargo! ¡No! ¡Yo la cargo! ¡Y yo! ¿Qué hago? ¡Se rompió la torta! ¡Por tu culpa! ¡Se rompió la torta! ¡Compremos otra vez! ¡Vamos! ¡Cerrado! ¡Está cerrado! ¿Qué hacemos? ¡Está cerrado! ¿Qué hacemos? ¡Entonces vamos a hacer una torta! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Estíes, no! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Eso es muy bonito! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Le va a gustar ahora! ¡Le va a gustar mucho! ¡Chao! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hola, Boram! ¡Hola, Boram! ¿Por qué todas están aquí? ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¡Boram! ¡Cámbiate de ropa! ¡Chao! ¡Ok! ¡Nosotros también! ¡Vamos a cambiarnos! ¡Vamos! ¡Ay, sí! ¡La ropa! ¡Vamos a vestirnos como príncipes! ¿Son príncipes? ¡Principes ahora! ¡Fantástico! ¡Guau! ¡Muy linda! ¡Fantástico! ¡Preparamos una sorpresa! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Oh! ¡Chao! ¡Oh! 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 ¡Espaká! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Bye! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Se ve deliciosa! ¿Está rica? ¡No, Boa! ¡Cómete todo! ¡Quiero comerme esto! ¡Aquí dentro! ¡Oran! ¡Hay otro regalo! ¡Acá hay otro! ¡Gracias por apoyarnos! ¡Esto es el vlog de Boran Tour! ¡Esto es Toy Review de Boran Tour! Toy Review y vlog ¡Felicitaciones por tus 10 millones! ¡Vamos a bailar para celebrar! ¡Bailar! ¡Bailar! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chicos! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Buena, buena! ¡Bailar! ¡Una! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Pegú está cayendo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? ¡Me está copiando! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Suena un instrumento! ¡Guau! ¡Guau! ¿Está llevando a mí? ¡Es un ovio! ¡Es una nave espacial! ¡Hola! Esos ritmos son nuestros. ¡Es un animal! ¡Dame a Rizmo! ¡Dame a Rizmo! ¡Es un orio! ¡Uy? V 돌�ostante Rizmo! Esos ritmos son nuestros. ¡Rel está her paired! ¡Rizmo es nuestro! ¿Por qué están siguiendo? ¿Estás bien, Rizmo? ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¿Qué tiene? Mejor comamos. Voy a cocinar algo rico. ¡Tada! ¡Chicos, a comer! ¿Qué es esto? ¡No merecen la verdura! ¡No quiero comer! ¡Mamá, mire esto! ¡Mamá, no quiero comer esto! ¡Yo tampoco! ¡Pocinar algo rico, por favor! ¡Qué rico! ¡Ok! ¡No! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Genial! ¡Ritmo! 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 ¡Ladre! ¡Vamos a transformarnos! ¡Están bailando! ¡Ritmo es bonito! ¡Quiero tener uno! ¡Ahí están los ritmos! ¡Miren, chicas! ¡Miren, chicas! ¡Esos ritmos son nuestros! ¡Dame a ritmo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Chicos! ¡Vamos a bailar con ritmo! ¡Están bailando! ¡Gracias! ¡Esos dei folices! ¡Están bailando! ¡Bueno! ¡ Summit! ¡Mira, pinta! ¡Nosas atención! ¿ną? ¡Que cosas! ¡Ok es personal! ¡Me gusta el ritmo! ¡Voy a vivir para siempre con él! ¡Yo también! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós!